El gobierno de Nicaragua acusó al embajador colombiano de emitir insolentemente juicios de valor sobre los asuntos internos de Nicaragua y de ofender impúdicamente al Estado de Nicaragua y su pueblo. La queja fue realizada por el ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua, el canciller Denis Moncada Colindres, a través de una carta dirigida a la ministra Marta Lucía Ramírez del Rincón, ministra de Relaciones Exteriores de Colombia. En nombre del gobierno de Nicaragua, hago de su conocimiento nuestra formal protesta por dichas declaraciones remitidas por su embajador, quien con las mismas contraviene las normas diplomáticas e internacionales al inmiscuirse ofensivamente en los asuntos internos de nuestro país, expresa la misiva. Al finalizar la misiva, Moncada asegura que las declaraciones realizadas por el embajador Alfredo Rangel evidencian que no están cumpliendo con los objetivos para los cuales le fue concedida su acreditación en Nicaragua, por lo que procedieron a retirarle las credenciales. Cabe mencionar que la nota emitida por el embajador de Colombia en Nicaragua fue una protesta realizada tras las declaraciones del presidente Ortega, donde acusó a Colombia de ser un narcoestado. Así detallaron desde la Cancillería del país suramericano. Ante declaraciones de Daniel Ortega de Nicaragua en contra del Estado colombiano y del país, ordenamos al embajador Alfredo Rangel presentar una nota de protesta rechazando contundentemente esta nueva ofensa al honor de nuestra nación y le solicitamos regresar de inmediato al país. Se desconoce actualmente si el embajador colombiano ya abandonó Nicaragua. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.